Música Tumba, 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 tron de ventas de las paja, canta, tumba, 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 tron del piso y el rabel, canta, tumba, 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 tamborín. Música El río llega, la noche está aquí, mi abuea, las calles se visten de fiesta, algo tan le va a pasar, todo se adorna y luces llenan la ciudad, ya no noto andar por mi corazón. Música Una estrella respiro, en un pueblo pequeño lo encontró, en un pesebre niño Dios, Jesús nació, Navidad, Navidad, celebra la Navidad, con pasión, con amor, a todos a la luz. Música Vive en ti, el vive en ti, tienes que brindar, que juntos podemos hacer Navidad. Música 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 Música